Ay, bien sabes que yo tengo corazón Y muchas, muchas ganas para adorarte Yo quiero que me quieras, chiquitita Que todo lo que tengo es para mí Permíteme abrazar tu cinturita Verás que es un rollo que haré feliz Bien sabes que yo tengo corazón Así de gran rojo es para amarte Conmigo lucirás tu ilusión Cuando estés en mis brazos, adorarte Brindemos nada más por nuestro amor En una fina copa de buen vino Que nuestro amor se agarre a cada instante Y amarte para siempre Eres humedecido Y te agradezco, chiquitito, chiquitito, chiquitito Que ha logrado posicionarse no solo en México También entre los latinos radicados en los Estados Unidos Y me encuentro ahorita en el teatro en Quinstirer Aquí en la ciudad de Nueva York Que me nominaron como embajador cultural En este evento que se llama Premios Gruperos 2022 Pues para mí es un honor, es un placer estar aquí Y sobre todo contar aquí con la presencia de muchos paisanos nuestros de Atlixco El cantante atlixquense señaló que su música Ha logrado posicionarse no solo en México También entre los latinos radicados en los Estados Unidos Mira, pues he grabado algunos temas con banda Como son Andale Mujer El sábado será Palma Han ido grabando Y se han podido meter a ciertas estaciones de radio Tanto en Tijuana, como en Monterrey, acá en Nueva York Y gracias a esas, como te diría, esas canciones Me han escuchado y pues me nominaron aquí Con toda la raza latina Sí, ya gracias a Dios me ubican como Pancho Torres Acá estamos empezando Ya tengo, es el segundo premio que me dan aquí en Nueva York Y ya llevamos una trayectoria Que empecé a trabajar aquí por Estados Unidos Quizá cuatro años O sea, estamos muy tiernos por acá Hemos trabajado más por otros países Como Costa Rica, España Que es donde he trabajado mucho más Más veces, más tiempo Casi 20 años ya en España Y pues aquí estamos abriendo mercado En Estados Unidos, en Nueva York El cantante describió su emoción al conocer el nombramiento Y agradeció el dedicarse al 100% a la música Sé mucho Todos los premios Todo lo que es el arte La música Para mí es mi vida Es una bendición Que Dios me haya dado permiso De dedicarme a la música Enteramente La verdad les agradezco Porque cada like A alguna publicación mía Eso va haciendo que uno Vaya siendo más conocido Y pues la verdad Muy agradecido con todos aquellos que me siguen Y pues que hay Pancho Torres Para mucho rato todavía Cabe mencionar que la Tlixquense Estuvo acompañado de su mamá Quien destacó Es la primera vez que lo acompaña en un evento Y claro que traigo Traigo una herencia Porque Eso no me lo gané yo solo Mi madre Tiene una voz muy bonita Ella canta muy bonito Y pues ahora En esta ocasión Es primera vez que me acompaña A un evento internacional Y aquí está presente mi viejecita Muy bien, te agradezco mucho Muy gracias a ti Mi querido Adrián Y pues un saludo a todos Los atlixquenses Gracias Saludos Y les voy a cantar otra canción Sin antes de dejarles un aplauso Para ustedes ¡Una, dos, tres! Que se aplauden mejor ustedes que a mí Ahí les va Qué rechudo es el amor Ahora que pasó el 14 de febrero ¿Qué les va? Ay, qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Cuando amor es que me dices Que nos vemos a las seis Ay, qué raro es el amor La madre del cantante Mostró su felicidad Por el reconocimiento de su hijo Y agradeció el cariño Que la gente le muestra Al atlixquense Feliz, señor Y darle gracias a Dios Por todo lo hermoso Que me presta en esta edad Que tengo El amor de mis hijos Y este hombre Que le ha salido Desde pequeñito Cantaba Parecía Periquito Y gracias a Dios Sigue adelante ¿Qué le puede decir en estos momentos? Ay, que lo felicito Y que Dios me lo colme de bendiciones Es lo más importante para mí ¿Le gusta cómo canta? ¿Amane? ¿Le gusta cómo canta? Ay, sí Desde chiquito cantaba Sí, es un amor este muchacho Y yo canta y canta Y bendito Dios Donde quiera que ha ido Les ha agradado a las personas Y esa es una satisfacción Uno como madre, ¿verdad? Y digo, bendito a Dios Le pido que a todos Mi hijo también tengo este otro Todos mis hijos cantan Pero él se ha dedicado más A lo profesional Sí Han cantado muchas partes Se va a España Se va para acá Y por lo contrata Bendito Dios Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito soy Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo 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 Gracias por ver el video